¡Muy buenos días! Estamos con el arzobispo de Quito, Monseñor Travez, Fausto Gabriel Travez, que es el arzobispo de Quito, como digo, y es presidente también de la Conferencia Episcopal de Ecuador, en la Conferencia Episcopal ecuatoriana, antes de comenzar los ritos de la Semana Santa, que comenzarán esta tarde, el miércoles santo, con el rito de las caudas. Monseñor, ¿cuál es la especificidad de ese rito? ¿Quieres hablar de las caudas? Por ahora hablamos solo de las caudas. Sí, efectivamente, hoy miércoles santo se empieza con el rito de las caudas en la Catedral Metropolitana de Quito. Me han dicho que había en otras catedrales y efectivamente es heredado de Sevilla, que vino acá entre nosotros. ¿Qué es el origen? Para mí es un sincretismo religioso. Antes de Cristo existía una ceremonia especial que era justamente el arrastre de caudas, que era en homenaje a los caídos en batalla, soldados y otras personas que morían defendiendo su patria, haciendo algo. Digo que es un sincretismo porque se ha unido esta ceremonia y se hace en arrastre de caudas parecido a lo que hacían ellos con los personajes más importantes. Aquí se hace también con las personas más importantes de la catedral, como son los canónigos, y el obispo auxiliar y también el arzobispo, que va al final siempre arrastrando las caudas. Las caudas son unas telas largas que representan todos los méritos que ha tenido alguna persona, como es en el caso de los caídos en batalla de los soldados. Y aquí pues nosotros, como decía un sincretismo, es que oramos por todos los que han muerto en el cumplimiento de su deber. Últimamente hemos tenido algunos accidentes, inundaciones, explosiones, tránsito, aviatorios y todo, pues ahí encomendamos a todos ellos. O sea que no son solo los que llevan las caudas, sino que ellos representan de alguna forma a todos los que han caído. A todos los que han muerto y por ellos oramos. Dice la palabra de Dios que es bueno y justo orar por los difuntos. Y por eso habla también en la lectura aquella de San Pablo, en donde dice Judas, el capitán valeroso, mandó celebrar una ceremonia por los caídos en batalla. Y esa ceremonia, esos actos que se hacían a sus dioses, digo, en aquel entonces, era pues un arrastre especial de telas largas, que son las caudas, que significan los méritos que tuvieron todos aquellos soldados caídos en batalla. Usted después en la ceremonia bendice al pueblo y a los primados que llevan las caudas con el himnum crucis. No, faltan todavía dos puntos importantes de las caudas, que es justamente el himnum crucis, es pues el pedazo de cruz que se cree tradicionalmente, que es que viene un cofre de oro, que se guarda en un lugar secreto, que es tan secreto que ni el arzobispo sabe dónde está. Solo saben los canónigos. ¿De qué época data? Eso es desde la fundación de la catedral aquí en Quito, pero ¿de dónde habrán traído? Pues yo ignoro. ¿Estamos hablando de qué siglo? El siglo XV, XVI. XV, XVI. Del XVI. Entonces les estaba diciendo que ese es el himnum crucis, otra cosa interesante. Y luego pues, el batir de la bandera, es una bandera muy grande, que es algo agotado. ¿Usted puede con ella? Yo puedo con ella todavía y espero que este año también pueda. Es una bandera que usted la levanta y es pesada, pero no es que simplemente hay que levantarla. Hay que vienen todos los canónigos y se acuestan en el suelo, arrastrando sus caudas, con una vestimenta muy especial que apenas se les ve el rostro, como unas telas o capuchones que caen delante de ellos. Ellos se acuestan y el arzobispo va y flamea la bandera, la bate encima de ellos. Y bueno, pues aquí hay una tradición que no la creo mucho yo, con más superstición, que dice que al batir la bandera puede tocar la bandera descaprichosa, pues como es tan grande como una cruz roja en la mitad de una bandera negra. Entonces, al batirla, pues toca a alguien, al canónigo que toque, ese año se muere. Estarán todos muy... Aquí estuve hablando con un obispo emérito, el obispo de Ambato, que fue aquí canónigo, fue canciller y bueno, pues trabajó mucho y estuvo en todo esto. Dice, yo soy testigo, porque en tres casos que tocó esa bandera, ese año se murieron los tres en su tiempo. Porque yo le invité a que venga, que venga acá y que dijo, no, no, no voy a tocar esa bandera todavía, tengo deseo de vivir. Así es que estoy muy contento, todavía no tengo temor de eso. Aparte de las caudas, hay después la gran procesión del Viernes Santo, del Cristo. Bueno, pues después vendrá Jueves Santo y Viernes Santo, pero termino con las caudas. Efectivamente, después de eso, el asobispo da la bendición, ya pues ahí sí cristiana, efectivamente todo cristiano, que es la celebración de este rito por los caídos en batalla. En este caso, como digo, los caídos en el cumplimiento de su deber. Y toca dar la bendición a todos aquellos que estén presentes y también orar por aquellos que se han ido a la eternidad. Bueno, pues al día siguiente viene el Jueves Santo, que es la única misa que se celebra en la mañana en cada diócesis. Es la que se celebra en la catedral, que se llama la ceremonia de la... ¿O se me fue, pues? ¿La batería de los pies? De los crisma. No, no, todavía. Del crisma. Aquí celebran el jueves. En España se celebra la misa crismal del viernes. Se consagra el crisma. El crisma es un aceite con esencias muy perfumadas que se utiliza en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación sacerdotal y episcopal, que es la plenitud del sacerdocio. Entonces, con esta ceremonia, en la mañana también se unen todos los sacerdotes con su obispo y participan un pequeño ágape y luego pues llevan todos los óleos que son los consagrados, que es el santo crisma, y también llevan los óleos benditos, los aceites benditos para los enfermos y también para los catecúmenos. Entonces, es interesante ver cómo este jueves santo es el día del sacerdocio y día de la eucaristía. En ese día se demuestra al pueblo y al mundo que el obispo y los sacerdotes todos estamos unidos, unidos de tal manera que oramos los unos por los otros. En esa misma ceremonia, los sacerdotes todos hacemos la renovación de nuestras promesas que las hicimos en el día de nuestra ordenación sacerdotal. ¿Cuáles son esas promesas? Las primeras, dedicarse desinteresadamente a predicar la palabra de Dios y administrar los sacramientos a todos los fieles en cada parroquia. En la segunda, obedecer a su obispo y a sus sucesores canónicamente elegidos. Luego también la promesa de atender en la confesión, en la celebración eucarística y en la distribución de la sagrada comunión a los enfermos. De suerte que ahí es esa ceremonia que hace y ellos dicen, sí prometo y sí prometo y es fuerte. Luego pues todos los sacerdotes llevan sus óleos pues con toda su devoción a poder administrar en sus parroquias. En la tarde viene la ceremonia que se llama Inchena Domini, que es la cena del Señor, la institución de la Eucaristía. Ahí están pues con el lavatorio de los pies, que como significa eso, la purificación del alma. Recuerde usted cuando San Pedro decía, tú a mí, lavarme los pies, imposible, yo no me dejo. Y Jesús dijo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, solo quien está libre de pecado puede acercarse a la comunión. Y ese lavatorio lo va a hacer usted, con doce personas. Sí, necesariamente a doce laicos que vienen escogidos por los canónigos, ahí pues a la ceremonia que viene. Como aquí hay tantos lugares y hay dos obispos, el auxiliar y yo, pues delegamos y hacemos en otros lugares también esa ceremonia. Eso es el jueves santo. Y el jueves santo queda pues en la noche expuesto el Santísimo para la adoración hasta la medianoche. Luego pues se reserva y se guarda y eso ya significa Jesucristo que está preso. Entonces, viene el viernes santo. El viernes santo es el día de la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Es decir, el día clave de la redención de los seres humanos. Hay una cantidad de lecturas, creo son doce, en donde se habla desde el Antiguo Testamento cómo va prediciendo qué es lo que va a suceder y al fin sucede. Y se lee también la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en donde se demuestra que efectivamente el Señor Jesús quiso morir por nosotros hasta dar la vida y salvarnos para redimirnos. Tengo que acotar algo especial. Aquí en Ecuador, nuestro pueblo tiene muchas costumbres hermosísimas que son hechas para recordar estos dos días que estoy hablando, del jueves santo y del viernes santo. En el jueves santo hay los priostes y también hay las almas santas que hacen en los pueblos. Son con unos bonetes altísimos que están caminando con cubiertos el rostro y como los cucuruchos. Ah, sí. Pero bien grandes. En España también. Como de ahí ha venido, pues de España ha venido todo para nosotros. Entonces, el viernes santo tenemos las procesiones y la ceremonia de las siete palabras. Las siete palabras que se llama ahora, pero antes se llamaba las tres horas porque el sermón duraba tres horas. Yo recuerdo cuando a mis maestros les tocaba predicar eso, tenía que aprenderse de memoria todo lo que va a durar tres horas. Y tenían en ese entonces que estar bien ceñidos, me acuerdo, el estómago y no sé qué para que no les salga hernias. Porque duraba un sermón de tres horas, usted puede imaginar. Y los fieles lo aguantaban. Y los fieles lo aguantaban. Yo recuerdo cuando mi papá me trajo justamente a San Francisco y predicó un famoso padre que era hasta poeta, Juan Bautista Sánchez, un lojano de Ecuador. Y él pues predicó y yo, niño, todavía solamente tenía un anhelo, irnos a la casa, porque ya era muy largo el sermón. Y después yo escapé, claro, para ir al baño y volví. Y cuando volví le encontré a mi papá que no había asiento. Y ahí él paraba con una devoción increíble. Y descubrí un sitio que hasta ahora, bueno, niño, pues no se da cuenta. El sitio era el altar en donde yo dije, ahí me voy a sentar, porque a estar parado todo el tiempo no resisto. Entonces le descuidé a mi papá y me senté en el altar. Y hasta ahora me acuerdo era el altar de San Francisco que está entrando al lado izquierdo. Y entonces cuando mi papá me descubrió, dijo, el altar no es para sentarse, mi hijo, bájese, tenga más respeto. Menos mal que se acabó ya la ceremonia y la largura del sermón. Y luego de eso seguía las ceremonias propias del Viernes Santo, que es la adoración de la cruz. La cruz se va descubriendo y viene pues en procesión desde fuera. Y va subiendo el tono cada vez que se canta, echa el niño en crucis. Aquí el signo de la cruz, por quien ha sido redimido el mundo, más o menos eso en latín. Bueno, pues ahora en castellano. Y se va descubriendo la cruz y al final todos pasan a adorar la cruz. Y ahí se pone una limosna, una limosna especial que tiene que ser generoso si lo son, porque esa limosna es para mandar a los lugares de tierra santa. Ya que usted sabe que ahí están los franciscanos en general, pero también hay ahora otras comunidades. Ellos no tienen ningún centavo de ingreso de la pastoral que hacen ahí, sino que viven de lo que mandamos nosotros. Y gracias a eso todavía se conservan los santos lugares en manos católicas. Porque hay las basílicas y existen los lugares hermosos, pues Belén, el Santo Sepulcro, etc. En donde pues se realizó la última cena. Y de esta manera pues los católicos podemos disfrutar del contenido, de saber que somos poseedores de los santos lugares. Bueno, pues viene el sábado santo que es un día... Pero antes es la gran procesión. Ah, no, pues de eso no he hablado, tiene razón. Oiga, la procesión es un gran poder. Pero esa es una copia de Sevilla. De Sevilla también. El Cristo de gran poder. Del Cristo de Montañés, famoso, pues yo lo digo como franciscano, porque yo viví ahí. ¿Vivió en Sevilla? No, aquí en San Francisco, yo en Sevilla de paso solamente. Entonces, el caso es que el padre, el padre Francisco Fernández, un padre muy devoto de todo lo que es la pasión del Señor, hizo de tal manera esta devoción que ligó también a los toros, a los toreros que venían de España. Y bueno, hacía la procesión primero con ellos, que eran con las carretas del rocío, así se llamaban. Y luego, pues, ellos se entregaban al Señor y tenían una manera especial de consagrarse, que no tenían miedo a todo lo que les puede pasar. Usted sabe, como español, que el toreo, pues, es un jugarse la vida cada vez que uno sale a ruedo. Entonces, ellos venían y se entregaban a Jesús de gran poder. Luego, eso era en la semana feria de Quito, que es cerca de la fiesta de Quito, pues, del 4, por ahí, 3, 2, yo no sé qué fecha, antes del inicio de la feria de Quito, al final, desde noviembre habrá sido. Bueno, pues, y luego, en esta procesión que viene con las trompetas, con todo lo que es la costumbre de dianas y todo eso que hay en España. Entonces, comienza una procesión que duraba de 12 del día a 6 de la tarde. Ahora, como que ha cortado un poco, porque es costumbre ya, como que Jesús de gran poder ya ha instituido aguacero en la procesión. Entonces, hay siempre lluvias y la gente va, pero es increíble ver nuestro pueblo, pues, tiene esa capacidad de resistir los aguaceros y no moverse y vienen empapados. ¿Cuánta gente se calcula, más o menos, que pueda asistir a la procesión del viernes? Oiga, ahí sí, yo creo que usted se enseña más que yo. Estamos hablando de centenares, de miles. De miles, de miles, de decenas de miles, sí, estoy seguro, eso sí. Eso es muestra del fervor, es muestra del fervor popular que se sigue conservando. Efectivamente, alguna vez me preguntaban, oiga, la liturgia y todo, sí, la liturgia la hacemos y la hacen en todas las parroquias, pero lo que el pueblo tiene como costumbre y también que ha heredado de sus antepasados, no siempre hay como quitar. Yo creo que nadie podrá quitar la procesión de Jesús, de su gran poder, más bien la han multiplicado porque ahora hay otra en el sur y que están haciendo en otras partes, porque es la procedencia de Cristo con la cruz, es el Señor del Gran Poder, que está en Sevilla y que teníamos una copia acá y que decían que era del famoso escultor español Montañés y aquí pues han hecho cantidad ahora de muy buenas réplicas del Señor del Gran Poder. El padre Fernández le gustaba decir, dice, Jesús del Gran Poder. Digo, pero en España le dicen Señor del Gran Poder, es que a mí me gusta decirle por el nombre, como familia decía Jesús del Gran Poder. Bueno pues, y él como músico, muy buen músico que era, compuso algunas canciones al Señor del Gran Poder o Jesús del Gran Poder, Padre Nuestro de los Cielos y otras canciones que él hacía, y lo mismo para la procesión, Jesús del Gran Poder, salvad al Ecuador. Bueno, pues tenía canciones de estas hermosísimas que iba él haciéndolas periódicamente. Esta procesión es de penitencia y es réplica de España. Usted sabe que también van lacerándose con cadenas y amarrados los pies y dando pasos pequeñitos por las cadenas que tienen y otros cargados, la cruz, etc. Que usted y yo como psicólogo también podría decir, oiga, eso no está bien, pero vaya a quitar al pueblo esta devoción, no es posible. La gente que estudia psicología sabe que la fe está sobre todo parecer de los científicos y de todo el parecer de los que están en contra de complejos, de masoquismo y de todo eso. Alguna vez conversaba con un señor que decía, oiga, eso es el colmo, ya deben prohibir. Le dije, vaya usted a ver si prohíbe. Y cuando vaya a querer prohibir, va a terminar usted haciendo penitencia y vistiéndose con curis. Seguramente. Bueno, señor, la fe... Hay un detalle que quiero comentar con usted. Hay personas que me han llamado por teléfono y otros que han venido personalmente, personas muy importantes, entre ellos inclusive comerciantes, pero a lo grande, empresarios. Vino uno a decirme, deme un papel para ir a San Francisco a que me dejen entrar y yo quiero desfilar descalzo vestido de cucurucho por mis pecados y porque el señor reciba mi acción de gracias por todo lo que he hecho. Y le pediré que no le pido que me dé más. Le pido simplemente es que ayude a todos. Que de eso he aprendido. Y es una motivación de lo que hacen ellos para que él también comience eso. Y no es uno. Hay mujeres también que están vestidas de cucuruchos. Claro que se les distingue por sus piecitos y todo. Pero que han venido acá porque hay una asociación de cucuruchos. Ellos, los que estoy contando, no son de la asociación. Lo que llamamos en España cofradías o armandales. Cofradías se llama. Tiene razón, cofradías. Entonces yo les mando el papel para que no obstante no ser de la cofradía ellos y ellas puedan hacer su procesión. Ese es el detalle que quería compartir. Muy bien. ¿Cómo sigue la fe en Ecuador, en Quito, en general en Ecuador? A pesar de la secularización. A pesar de todo eso y a pesar también de que existen, pues usted sabe sectas y otros tipos de religiones que existen cambios. Pero yo como confesor y como pastor de esta iglesia tengo que decir, no me asusto. Primero porque cada vez es menos agresiva la relación que tenemos con los hermanos separados, como decían, que no les gusta a ellos que los llamemos así, sino hermanos de su religión. Que no me atrevo a decir ahora sus nombres porque puede ser que se molesten. Cada vez es más estrecha la fraternidad en el consejo ecuménico que tenemos acá, donde nos reunimos y participamos, que a la final estamos diciendo lo mismo. Pero decía que como confesor y como pastor tengo que decir que la cantidad que cambia de religión es, bueno, relativamente grande. Pero también es grande la cantidad de cristianos que vuelven. Vuelven y dicen, mire, yo estuve andando dos años por allá, pero me doy cuenta de, bueno, cosas que ellos mismos lo dicen y por eso vuelvo a mi religión, vuelvo a la casa paterna, me siento como hijo pródigo y quiero comenzar de nuevo. Y claro, pues hay sacerdotes que los abstenen y otros que los mandan donde mí. Porque dice, vaya a ser el juramento de fe ya que usted se hizo bautizar, cambió de religión, etcétera. Ha habido casos. ¿El efecto Francisco está influyendo en ese tipo de...? Oiga, yo creo que es eso. Este papa es, bueno, pues sin ofender a los europeos, tengo que decirles americano, sudamericano, y ya piensa como nosotros. Mire, por aquí tengo el documento último que nos mandó sobre cuaresma. Y todo documento de los papas que me llegan, yo agarro mi resaltador y con este voy haciéndolo especial y para poder aprenderme. Pero cuando empecé a subrayar, veía que tengo que subrayar todo. Porque él no da vueltas para decir una cosa. Es verdad. Y acaba de decir una cosa e inmediatamente dice algo parecido y lo mismo. De manera que dije, no, no voy a subrayar sino los títulos. ¿Dónde fue? Por aquí debe estar, bueno, pues en todo caso... Están orgullosos del papa latinoamericano. Y estoy también tan orgulloso porque parece que mis curas me han robado mi fonsiento. Oiga, porque como... Y eso es bueno, que me roben cosas buenas es bueno. No digo roben, pero bueno que ha tomado alguien que viene acá y ha visto que estaban los titulares subrayados. De todos modos, pues estamos muy contentos con que sea latinoamericano. Simplemente usted sabe que la mayoría de católicos estamos de México a la Patagonia. Y luego, pues, que la esperanza de la re-evangelización de Europa está en Sudamérica o en América Hispana. ¿Se nota la primavera? Que está floreciendo una primavera especial. Ahora le cuento un termómetro que yo tengo. Las vocaciones sacerdotales. Bueno, cuando yo llegué había veintitantos seminaristas. Y luego, pues, hay... Mayores, estamos hablando. Del mayor, solamente del mayor. No tengo menores. Entonces, ha ido aumentando hasta treinta y así. Pero después les dije a los sacerdotes, oiga, hablemos de qué significa la vocación de la vida consagrada. Y espero, pues, que de sus parroquias manden seminaristas. El año pasado llegaron treinta y seis a pedir que les haga ingresar. Estuvieron dos psicólogos de la Universidad Católica. Estuvimos algunos sacerdotes para eliminar. Porque treinta y seis, que todos tengan vocación es un poco raro. De todos modos, pues, era interesante porque cada uno tenía una entrevista con cada candidato. Y después íbamos anotando. Y cuando presentamos nuestros papeles juntos, vimos que todos habíamos, ¿cómo se llamaría? No aceptado, no digo eliminado, no aceptado a los mismos. Porque hacíamos preguntas y repreguntas y, bueno, decíamos este no, este sí. Y de los treinta y seis quedaron dieciocho. De los dieciocho a dos les han mandado a que terminen su carrera afuera y vuelvan. O sea que siguen los dieciocho. Antes entraban por coincidencia, entraron también dieciocho y quedaron tres. Y este año hay un equipo de formadores excelente, pero cada vez es más. Y ahora el padre me dice, oye, estoy con una preocupación. ¿Cuál? Que usted va a tener que gastar más y vea ya de dónde va a sacar. Porque todos los seminaristas comen y hay que alimentarlos y hay que hacerlos estudiar. Y en la universidad cuesta, pues la cantidad que cuesta en la universidad católica. Entonces, me dice, porque ahora ya tenemos cuarenta candidatos y todavía estamos hasta septiembre a buenos meses que todavía irán aumentando. O sea que es un buen termómetro de la vitalidad de la iglesia. La vitalidad de la iglesia digo, pues que yo tenga ahora cuarenta y cinco seminaristas de los veinte y veinticuatro que recibí. No me acuerdo exacto el número. Y luego pues que sepa que van a entrar no veinte, sino unos cuarenta para el próximo año. Oiga. Pero y después de la visita del Papa, eso se le va a multiplicar mucho más. Oiga, y ya me asustó porque a mí me toca mantenerlos a todos. No, pero con alegría. Si vale la pena porque usted sabe que el cristianismo no es simplemente de aprenderse, es de vivirse. Y las preguntas que me ha hecho usted, como ve a nuestro Ecuador, yo veo con mucha alegría y de una manera muy positiva. He estado, por ejemplo, en Machache, en una devoción que es al Señor de la Santa Escuela. Y tienen tal devoción y que vienen los priostes y que vienen los recuerdos y que vienen las bandas de músicos y la comida para todos. Todo eso hoy digo, oiga, eso es saber compartir. Los priostes, les encanta que los nombren priostes, aunque les toque gastar. ¿Por qué? Porque van a tener que confesarse, enmendar sus vidas, comulgar y también presentar a toda la familia, porque van donde sus hijos, sus yernos y todo, pues, a decirles, miren, me toca el prioste y tengan la bondad de venir a la preparación, que quiere decir confesarse y comulgar para poder adquirir todo. Y ellos invitan también a sus familiares, etcétera, amigos. Y ayer estuve sorprendido porque estuvimos, a ver, cinco y dos, siete sacerdotes. Y todos dando la comunión y la iglesia llena y hasta afuera no alcanzaba. La iglesia no es pequeña, pero bueno, estaba demasiado llena y afuera también. Y luego de la procesión, perdón, luego de la santa misa, yo le digo al parroco, oiga, y luego hay procesión. No, dice, ya tuvimos la procesión. Pero vaya a decirles a los priostes que ya tuvimos la procesión, pues tuvieron otra, ellos solos. Y con aguacero, que usted vio como llovió ayer, y sin embargo ahí estaban ellos. ¿Qué, tienen ya todo preparado para la visita del Papa? ¿Está el itinerario, está...? Es decir, solamente tenemos la noticia. Pero yo creo que después de Pascua ya se llegará la noticia oficial del itinerario y los lugares de donde irá. Y las fechas. Pero, sin embargo, hay que prepararnos. Nos hemos estado reuniendo con autoridades civiles, digamos, del gobierno, viceministros casi de todos los lugares, por la seguridad, por... Viene pues el Papa con 100 de su comitiva, que son 30 de su seguridad, salud y todo que tiene que andar, y 70 de comunicación. Entonces, todos ellos ya tienen donde llegar a los hoteles y que exclusivamente lleguen a ese lugar. Bueno, pues, y luego se sabe también que tenemos que cuidar de cualquier... Por seguridad, pues, de todo como jefe de Estado. Es un honor que sea el primer país latinoamericano, además, que visite el primer Papa latinoamericano. Porque después va a Bolivia y ya... Es una alegría tan grande que él en su billetera, en su carterita, anda a cargar la imagen de la dolorosa del colegio, que es aquí en el santuario que tienen ellos, pues, y también la compañía en donde nació la devoción, en la aladorosa del colegio, un cuadrito... ¿Ah, sí? ¿Eso la lleva él en la cartera? La lleva en su cartera. Con la Virgen de Satanudos. Y que vendrá a visitar seguramente a sus compañeros y también a rezar a la Virgen Dolorosa. Eso es. Muy bien. Bien, para terminar, ¿las relaciones con el Gobierno son normales? ¿Están bien? ¿Usted como presidente de la Conferencia Episcopal se lleva bien con Correa? Sí, efectivamente, óptimas. Óptimas y tengo que ser agradecido con el señor presidente y también muy agradecido con todos los ministros y todos los que se nos han acercado, porque tenemos reuniones conjuntas. Yo creo que con la visita del Papa latinoamericano, religioso y jesuita, pues todos nos hemos unido de tal manera que no tenemos absolutamente ninguna controversia, nada, nada, nada. Solamente que tenemos, bueno, nuestras ideas que quisiéramos. Hemos mandado algunos programas para ver si va a este o a otro lugar, pero esperamos qué dirá el Papa. Esa incertidumbre tenemos y esperemos que se cumpla lo que hemos pensado. O si no, todos estamos resueltos a eso, a lo que el Papa diga y nos sometemos y a trabajar. ¿Dará esperanza sin lugar a dudas a la gente, a su gente? Yo creo que sí. Hay mucha gente que le escucha y que ha cambiado también y que van dándose cuenta de que esta frase de Jesús, yo quiero que haya un solo rebaño con un solo pastor en nuestra iglesia se cumple. Y por eso creo que muchos querrán verle también. Y claro, también un poco de novelería. ¿Quién no va a querer verle cerca al Papa? Uno me decía, vea, hágame un lugar, por favor, que yo le pueda tocar nomás, que le pueda tocar. Y yo dije, no puedo yo hacer eso. Simplemente que lo vea y si es que no avanza, véalo por televisión. Porque lo más importante de él es su bendición y su mensaje. Eso es lo que importa. ¿Quién nos dirá? Usted sabe cómo saca tantas frases. Por ejemplo, dice, el pastor debe oler a oveja. Una, otra. Vayan y molesten a sus sacerdotes. Hagan lío. Hagan lío a los jóvenes. Hagan líos. Oiga, nosotros, ¿quién es este señor? Es un latinoamericano. Y por eso le entendemos y estamos muy contentos. Por eso aquí le entienden mejor, ¿no? Que en Europa, en Europa nos choca más, digamos. Porque en Europa es, para decir algo toca demostrar. Y toca sustentar y nombrar un teólogo, otro teólogo. Y poner por acá un científico y ahí decir la verdad. Él dice de golpe, como decimos acá. Y nos alegra tanto y todos los latinoamericanos estamos muy contentos. Que, por cierto, llevó un pectoral muy parecido al suyo. Es el mismo. Es el mismo pectoral. Es copia del que lleva él. Sí. Es la copia del pectoral. ¿Es un regalo que les ha hecho...? No, es una compra. Bueno, es un regalo. Me trajo mi obispo auxiliar cuando fue a Roma. Y dice, me imaginé que podíamos estar con este, pues, made in Italy. Entonces, él me lo trajo y también al otro obispo auxiliar y tenemos los tres. Bueno, señor, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y quiero, pues, terminar diciéndoles que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias por ver el video.